Mi cariño 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 Que pase con un tirón, fallejo para nada, como si hacía un tirón Y aquellos momentos en que fuiste un día, conmigo que miraba con mi piel ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regreso? Y me dejaste, ayer ya fue a mi cielo, todas las manos de los males de la vida El brillado de todos malos da, el fiel genera la dulce de caricia Con mi cariño a cuevas como quieras, verás que si te sientes la fiel Entre los espinares del despecho, mira tu brillación es que Este cariño mío es solo tuyo, yo mismo puedo remediar Las veces que he querido, sacarte de mi vida Este cariño mío puede dar, mi amor, mi cariño a cueva donde quieras Bésame en suyas ilusiones, verás que mi cariño sobrepesa La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía, tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regreso? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien Vengo que olvidarla por mi bien Vengo que olvidarla por mi bien